Vamos a hacer un resumen de la parte teórica, como son varias relaciones y formulitas, de repente es alguno como que por primera vez han visto este tema, ¿no? Cuando se trata del triángulo equilátero, lo que tiene que saber es su lado, que mide R raíz de 3, es su apotema R menos, ¿ya? En el caso del cuadrado L4, su lado mide R raíz de 2, su apotema la mitad, ¿ya? En el caso del hexágono L6, es R, su lado, y su apotema es R medio raíz de 3. En el caso del octógono L8, R radical doble de 2 menos raíz de 2. Su apotema es la mitad y le cambia el decido. Finalmente, el dodecágono L12, es R raíz de 2 menos raíz de 3. Y su apotema es la mitad por la raíz de 2 más raíz de 3. ¿Ya? Estas son las principales formulitas de los polígonos regulares. Pero esto es mínimo lo que hay que saber, porque luego hay que relacionarlo con las cuerdas. Y hay que saber relacionarlo, ¿no? Por ejemplo, 7 es L3, inmediatamente tienes que decir que este arco vale 120. 7 es L4, inmediatamente di que este arco vale ¿cuánto? 90. 7 es L6, 60. 7 es 45, 360 entre 8 es 45, ah, este es L8. 7 es 30, 360 entre 12, ah, ya, este es L12. Saber reconocer cada cuerda con su arco respectivamente. ¿Ya? Ese viene a ser la idea. Ahora, vamos a resolver los ejercicios. Y ustedes tienen ahí su PDF, ¿ya? Yo tengo acá mi diapositiva. 2021. Pregunta 1, en su ejercicio, dice lo siguiente, ¿ya? En la figura hay una circunferencia, donde este acuerda es L6, este acuerda es L9, y te piden calcular X, ¿ya? Entonces, L6, ya pues ampliamente conocido, ¿no? L6 significa que este es 60 grados, ¿ya? L9, 360 entre 9, 40 grados. Este arco vale 40 grados. Pero como toda la circunferencia mide 360, y acá tengo 100, faltaría 260 grados, ¿no? Desde A hasta C. Y entonces, X viene a ser el ángulo inscrito, que vale la mitad de 260, ¿ya? Entonces la clave es 130 grados. Profe. Sí. En la 7, no está mal la gráfica. Joven, llegamos ahí ya, un momentito, por favor, ¿sí? Uno por uno. ¿Estamos? Ya, gracias. Mira la número 2. A ver. En la número 2, la cuerda es L4. Ah, no, perdón. La 12 es esta, ¿sí o no? Entonces, como en la 2 le he puesto 3, le pongo 3 menos 1 nada más. Ya está. 3 menos 1 equivale a 2. Pregunta 2, ¿qué dice? En una circunferencia, tengo un triángulo ABC. No dice que es equilátero, por si acaso. Solo dice un triángulo. Y tengo un ángulo de cuánto? De 60 grados. El circunradio mide 6. Te piden calcular cuánto vale esta cuerda BC. Cuánto mide BC. Ahí está, pues, ¿no? Mira, 760, el arco vale 120 grados. ¿Sí o no? Por ángulo inscrito. Ahí está. Por teoría, que hace un momento acabamos de hacer. Si este arco es 120, la cuerda pertenece al L3. ¿Sí o no? Y el L3 tiene una formulita. El L3 vale R raíz de 3. Pero como R vale 6, L3 sería 6 raíz de 3. Y ese es el valor de X. Entonces la respuesta que sale al toque es 6 raíz de 3. O sea, ¿cuál es la idea que le dije al inicio? Es que manejen bien el lado y el arco. ¿Te acuerdas? Con eso lo más fácilmente puede resolver los problemas. ¿Ya? Y ahora sí vamos a la pregunta 3. En este caso le puse 2. Le aumento 1. Y me resulta 3. ¿Ya? En la figura te piden X, creo. Yo creo que este es X. ¿Ya? Ya. Dice L4, L3, L8. Mira. L4, L8. Ya. L4, 360 entre 4, 90 grados. L8, 8, 360 entre 8, ¿cuánto te da? 40 y 5. ¿Está bien? Ya. Pero creo que no es L8, creo que es L6. Miren sus alternativas. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Esa es la pregunta número 3. ¿Ya? L4. Y tenemos ahí... Ya. Ajá. Uh, 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 sí. Efectivamente. Ya está bien. ¿Cómo calculas el valor de teta? Teta se calcula. ¿Cómo se calcula teta? Es 90. ¿Cierto? 90, más 45, dividido sobre cuánto? Sobre 2. ¿Cuánto te da ese valor? 90, más 45, 135 entre 2, 67,5. O sea que el alfa debe estar al costadito, por favor, coloquen aquí alfa. ¿Ya? 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 Eso me está llegando. Porque hay una respuesta de 67,5. Y debe ser directo, ¿no? Este es el alfa. ¿Ya? Entonces acá colocamos alfa, 67,5. Es solamente semisuma, ¿no, mano? 90 más 45 entre 2. ¿Ya? Muy bien. Miren la número 4. Tienes acá un cuadrilátero inscrito. ¿Ya? Tienes una cuerda L8. Y además, otra cuerda L12. Y te piden el ángulo que forman las rectas B, C y D, A. ¿Qué hay que hacer acá? Prolongar. Prolongar. Miren, miren. Ahí está. Este es el ángulo que te piden. Ya. Cuando es L8. Cuando es L8. Este arquito, ¿cuánto vale? 360. 35. 45. Y este arquito de acá, ¿cuánto vale? 360 entre 12. 30 grados. ¿Ya? Eso quiere decir, que ya puedo calcular X. ¿Te acuerdas cómo calcular X? Es 40. ¿Sale 7,5? Ajá. Menos 30. Dividido sobre 2. ¿Ya te salió, sí o no? Sale 7,5 grados. Muy bien. Esa es la clave. ¿Ya? Ahora vamos a la pregunta número 5. ¿Se queda bien ahí? La número 5. ¿Ya? Ahí está. Esa es la número 5. En la figura, calcule OH. Eso es lo que te están pidiendo. OH. Para empezar, recuerda lo que te dije. Mira OH. Es perpendicular a BC. Entonces, este es BC y este es OH. Ya, todo un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que BC sea L4. Vamos a suponer que sea L4. Si BC es L4, ¿qué cosa es esto? El apotema del cuadrado. Entonces, te están pidiendo el apotema de algo. Mejor entenderlo. Tú solamente tienes que descubrir que esta cuerda, a quién le pertenece. Profi, ¿cómo voy a saber a quién le pertenece? Depende del arco. Calcula este arco. Imagínate que este arco valga el 90. Ah, entonces L4 fue. Y lo que te piden es el apotema. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, tienes que saber qué es lo que vas a buscar. Vas a buscar el apotema. ¿De quién? No lo sé. Pero hay que calcular este arco entonces. Entonces, objetivo es encontrar cuántos grados hexagesimales mide este arco. Una vez que tú sepas, ya calcula directamente este apotema o H. ¿Cuánto será? No lo sé. Pero, acá hay datos. Pues mira. Este es 90 grados. Recuerda, cuando es 90 grados, ¿no es cierto que este es L4? ¿Sí o no? L4. Profi, L4 lo igualo a 2 raíz de 2. Muy bien. Pero L4 tiene fórmula pues. Es R raíz de 2. Que es igual a 2 raíz de 2. Ah, o sea que se puede simplificar. Claro. ¿Y cuánto vale el radio? 2. El radio vale 2. Entonces este vale 2. Y con eso ya podré calcular. Depende, depende, depende. Mira acá. Chequea bien. Mira lo que voy a hacer. Mira. Voy a trazar este radio. ¿Cuánto vale ese radio? Ese radio vale 2. Voy a pintar un triangulito con mi lápiz mongol, ¿ya? Mira el triangulito rectángulo, por favor, acá. Es notable. A ver, ¿me puede decir de cuántos grados es ese triángulo? Hipotenusa 2, cateto 1. 30 y 60. 30 y 60. 30 y 60. Este es 30. Y el otro es 60. Ah, entonces eso te indica que puedes trazar esto. Pregunta. ¿Este no es 60 también? ¿O me estoy equivocando? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí. ¿Por qué te vale 2 también? Ah, 60. Oye, mira, tengo 60 más 60. Súmame 60 más 60, 120. Entonces, 120 viene a ser todo este arco. Mira. Todo eso vale 120. Quítale 75. A ver, dime, ¿cuánto vale el arco BC? 45. Muy bien. 45 grados. Ahora, me tienes que decir, si este es 45, BC, ¿qué L es? BC. A ver, ¿quién se apena de 5? L8. L8. ¿Por qué? Porque es 360 entre 45. Te da 8, pues, ¿no? O es lo mismo, 360 entre 8, 45. Entonces, este es L8. Entonces, conclusión. Si BC es L8, OH, ¿qué es? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué es OH? 2 por raíz de 2, menos raíz de apotema. Claro, pero ¿qué cosa es OH? Es apotema. OH es el apotema del octógono. ¿No ves que este es L8? Entonces, este es el apotema. Y, ya se supone que usted, este es OH, lo voy a poner acá, OH. Ya. Está memorizada la fórmula, ¿no? R medios, radical doble, de 2, más raíz de 2. ¿Veis? Si el radio vale 2, reemplázalo aquí. ¿Cuánto vale OH? Raíz doble de 2, más raíz de 2. Así nomás es la respuesta del colegio. ¿Ya? Entonces, ¿ha tenido su trunquito? Claro, pues, no cualquiera puede calcular esto. Otra cosa le voy a decir. Imagínate que este es L8. ¿Acaso yo trabajé con el octógono total? No. Este es L4. ¿Acaso yo trabajé con el cuadrado? ¿Te imaginas cómo será un dibujo con un octógono y un cuadrado y encima trazar esas líneas? Por mí. Entonces, ¿eso qué te hace pensar? Te hace pensar de que los polígonos regulares lo que hace es reducir los trazos y calcularlo directamente el valor que tú quieras calcular. O sea, es un tema más avanzado que los triángulos notables. Porque tú has notado que los ángulos son notables. Entonces, no basta solamente con saber los triángulos notables, sino aprender un poquito de los polígonos. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá está. Mira la pregunta 6. En la pregunta 6 dice, debe decir, debe decir, en una circunferencia se inscribe un cuadrado y un hexágono regular. ¿Ya? Ese es el orden. ¿Ya? Se inscribe un cuadrado y un hexágono regular. ¿De acuerdo? Ya. Te piden la relación de sus apotemas. Entonces, te están pidiendo el apotema del cuadrado dividido entre el apotema del hexágono. ¿Y cómo es el apotema de un cuadrado? El apotema de un cuadrado es R raíz de 2 ¿sobre quién? Sobre 2. ¿Y cuál es el apotema del hexágono regular? Que está inscrito en la misma circunferencia. Es R raíz de 3 sobre 2. A ver, al ojo simplificando ¿Cuándo te sale? Raíz única de 2 tercios. ¿Está bien? Esa viene a ser la respuesta del ejercicio. Mire la pregunta número 7. A ver. Pregunta 7. Pregunta 7. Dice lo siguiente. ¿Ya? En esta semicircunferencia debe decir que el radio es 6. ¿Por qué? Ese es el dato que tiene que colocar. A, B mide 6. Dato del problema. B, C, 6 raíz de 2. Y te piden calcular X. Ahora, esto se trabaja en forma distinta. Mira. Mira este ejemplito. si yo te digo que este es R, de radio, por supuesto, y esta cuerda mide R, por teoría sabemos que L6 es R. y el arco 60 grados. Eso es lo que tienes que hacer. Si tú supieras esto, mira lo que vas a hacer. Trazar el radio, trazar el radio, informar tu triángulo y piloto y al fin y al cabo le haces 60. No te estoy diciendo, evita trazar esto, conociendo esto. ¿Ves? Mira. Vas a ver que esto que está acá te va a resolver un problema al ojo más adelante. Apréndete esto y te evita los trazos auxiliares. ¿Ya? Entonces, acá tengo lo siguiente, pues mira. Fíjate acá. El radio vale 6. Y esta cuerda mide lo mismo que el radio. Entonces, este es L6. Y este arquito, ¿cuánto será este arquito? Ese arquito será del L6. ¿Cuánto es del L6? 60 grados. ¿Sí o no? ¿Está bien? 60 grados. Ahora chequea. 6 es R. Entonces, sería R raíz de 2. Y otra vez, R raíz de 2. ¿No te acuerdas que yo te dije de esto? ¿Te acuerdas o no? ¿Sí o no? Ya fue. Entonces, este lado pertenece al cuadrado. Entonces, este es L4. Pero acá lo que me interesa no es la longitud, sino el arco. ¿Cuántos grados valen? 3, 60, 3, 4, 90 grados. ¡Ajá! Pero como esta es una semicircunferencia, tengo 60, 90, ¡ah! Ya. 30. Para el cumpleo vale 30. Sale 15. Muy bien. Todo lo sacas tú, ¿no? Bien. ¿Cuánto vale X a ver? Formulita para ustedes. 60 grados. Restándole 30 grados. Y dividiéndolo entre dos. Por lo tanto, la clave es 15 grados. Muy bien. ¿Ya? Esa es la solución del ejercicio. Entonces, no me voy a alcanzar de repetir que esto que está acá es solamente relacionar la cuerda con el arco y saber realmente la fórmula de comunicar. mira la pregunta 8 que lo estaba resolviendo, ¿se acuerdan? En el primer bloque. Y bueno, pues se fue, ¿no? La señal. Ahora dice acá. en el problema 8 dice, en la figura O es el centro. Las cuerdas AD y PC son paralelas y corresponden al triángulo equilátero y al hexágono. Ojo, ¿por qué le pongo L3 acá? Porque el L3 es mayor que el L6. ¿No es que tiene un arco de 120? Ah, ya. El L6 más chiquito. Y dice que son paralelas. Perfecto, son paralelas, no hay problema. Y te dicen acá, si el radio vale raíz de 3 más 1, hay la distancia entre las cuerdas paralelas. Eso es justamente lo que estábamos calculando. Mira acá. Acá tengo una perpendicular. Esta es la que te están pidiendo. Ya, entonces, yo te enseñé esto. Recuerda, mira, mira, mira. Si tú tienes una cuerda conocida, vamos a suponer que sea L4, vamos a suponer. La perpendicular que yo trace no es cualquier perpendicular, es su apotema. Ah. Recuerda cuando tenías el L8 en el problema anterior y este no era su apotema. Claro que es. Entonces, eso es lo que voy a hacer yo. Mira. Mira la cuerda BC. La cuerda BC es L6. Entonces, ¿qué necesito? Trazar su apotema. Mira, chequea. Ahí está. El más grande que tracé es el apotema ¿de quién? Del hexágono. Ah, ya, profe. Y este pedacito chiquito, ese pedacito chiquito, que tú lo conoces bien, ese pedacito chiquito, es el apotema del L3. Ah, este es el apotema del equilátero. Mientras que todo esto, todo eso, es el apotema del hexágono. ¿Ves? Este del hexágono y del triángulo equilátero. Y la X está acá. Por obvia razón, por diferencia de segmentos, ¿cómo calculo X? ¿Cómo calculo X? Al apotema del hexágono le resto el apotema del equilátero. Nada más. Ya salió. A ver, dictame el apotema del hexágono. ¿Quién se acuerda de memoria? R por raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Y el apotema del equilátero. Apotema del equilátero. R remedio. R remedio. Muy bien. Ya deben postular, ¿verdad? Tú sabes que ahora las amacos han pillado sus vacantes en el triple. ¿Sabías, no? Para decir, si industrial, yo me acuerdo de 70 ahora va a ser 210 vacantes. Una tiene que ser tuya. Ya, a ver. Vamos a factorizar, pues, ¿no? R. ¿Qué te queda? Raíz de 3 menos 1 sobre cuánto. ¿Está bien la factorización? ¿Sí? Aquí R arriba, raíz de 3 menos 1 abajo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a reemplazar, pues, ¿no? ¿Cuánto vale radio? Esto. ¿Sale 1? Raíz de 3 más 1 multiplicado por raíz de 3 menos 1 y todo sobre 2. Claro. Por álgebra, ¿no? Sale 1. Muy bien. Y esa es la clave. Este tipo de ejercicios abundan bastante. Y trabájalo con los apotemas. Por si acaso, ¿ya? Imagínate tú, a ver, creo que tienes también en tu domiciliaria. L6 y abajo está el L3. Y te piden esta distancia. ¿Qué vas a hacer? Trazas esto. Apotema 6 y apotema del equilátero. Aquí, quizás, ¿qué es igual a la suma de los apotemas? Porque es una distancia más grande. Pero acá es pequeñito, por eso hay diferencia. ¿Ya? Muy bien. Último problemita, a ver, ya el tiempo me gana. Mira la 9. Dice, ¿por qué no dibujo en una circunferencia? Tú sabes que si este diámetro cuerda, cuerda, este es recto. ¿Y por qué no tengo que inscribir en la circunferencia? Porque los polígonos regulares se inscriben ahí. Y gano mucho trabajando con el triángulo rectángulo. ¿Sabías? Entonces, el triángulo rectángulo, ¿ya? Dice lo siguiente. 39, 36, arriba están los datos. AC, por si acaso, este es diámetro, AC diámetro. ¿Ya? Que vale esto. Mira, si AC vale todo esto y este diámetro, al ojo, el radio, ¿cuánto vale? Solamente vale radical doble de 2 más raíz 3. Nada más. ¿Ya? Se pide el ángulo FBC. FBC. Este es el ángulo que tienes que calcular. ¿Ya? ¿Cómo voy a resolverlo? Así nomás, mira. Muy sencillo. Mira este método. Este es de CEPRE San Marcos, por CEPRE. ¿Ya? Se prolonga hasta el punto T. Como este 36, tú sabes que esto vale 72. ¿Está bien? 72. A ver, dime, ¿cuántos grados mide esto? El doble de 39. ¿Cuánto es el doble de 38? 78. 78. 78. 78. A ver, si no hay mucha molestia, si no hay mucha molestia, hállame el arco TV. Todo vale 180. A ver. 30. Muy bien, 30 grados. A ver, vamos a ver. 7CL12, a ver, dime, ¿cuántos grados hay ahí? A ver. 30. 30. 30. 30. 30. O sea que, si yo trazo esta cuerdita, ¿esta cuerda qué será? L12. L12. ¿Sí o no? Claro. A ver, ¿tú te acuerdas del valor de L12? Es R radical doble de 2 menos 20. raíz de 3. Ya. La radio ya lo conozco. Este es el radio. ¿Qué está el radio? Entonces, ¿cuánto sería L12? Reemplaza el radio. Radical de 2 más raíz de 3. O radical de 2 menos raíz de 3. Ustedes ya dominan esto, han hecho ya radicación. ¿Cuánto sale esto? Hasta por teoría de exponentes sale esto, ¿verdad? Una. Muy bien. Pero igual lo voy a hacer acá. Mira, ¿quiere multiplicar? Entonces, simplemente hacer esto. Listo. ¿Y esto, profe? 4 menos 3. 1 raíz. 1. O sea, que este es 1. Entonces, como tú me has dicho que Tb, Tb, es L12, entonces T vale 1. ¿Sí o no? Pero el dato dice que Fb también vale 1. ¿O no? Ahí está el dato. Bf vale 1. Ahora, ¿cuánto vale este angulito que está acá? Este angulito no vale la mitad de 78. O sea, ¿cuánto vale? 39. Pero como es isósceles, isósceles, este ángulo también, ¿cuánto tiene que ser? 39. Ok, mira, 1, 1. Si es de 39, este es de 39. ¿Ves el 30 grados? A ver, dime, ¿cuántos grados mide esto? 15. La mitad de 30, sería 15. ¿Te fijaste en este triangulito chiquitito? Sí, 24. Ah, lo dice, al ojo, X más 15, ¿cuánto tiene que dar? 39. ¿Cuánto sale ahí? 20. 24. Esa es la clave del problema. Listo, muchachos, ¿ya? Por supuesto que este está siendo grabado, ya tienen que ver el video, de repente para algunos es por primera vez han hecho este tema, y por supuesto, pues, ¿no se va? Todavía tienen algunas dudas, ¿no? Pero las dudas lo tienen que despejar viendo nuevamente el video, ¿ya? Listo, muchachos, ya nos vemos ya la próxima semana, ¿ya? Chao, chao.